Vamos a ocuparnos ahora de la tragedia por el derrumbe en Neuquén, Capital. Compartir las últimas novedades. El fiscal general, José Jerez, informó que los brigadistas hallaron entre los escombros los cuerpos sin vida de tres personas más, con lo que suman seis las víctimas fatales por el derrumbe del supermercado en Neuquén, hecho ocurrido el jueves pasado. Las tareas continúan intensamente, ya que hay dos personas que permanecen desaparecidas. Los fallecidos y los heridos no son empleados del supermercado, sino clientes que estaban de manera ocasional en el lugar. Los responsables del mercado aclararon que la obra en construcción que se desplomó era ajena a la cooperativa. Esto luego fue confirmado por el intendente de Neuquén, Horacio Quirova, quien en conferencia de prensa precisó que era clandestina la construcción del mismo.